Hacia un enfoque regional de la educación es el tema de la charla que dictó el líder del Movimiento Educación 2020, Mario Weisblut, el jueves 12 de agosto en el Salón Pacífico de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Posteriormente a las 19.30 horas ofreció la charla La desigualdad de la educación en el gimnasio del Colegio Británico en un encuentro abierto a toda la comunidad magallánica. Además, durante la mañana se reunió con los alumnos del establecimiento con quienes compartió algunos temas relevantes de la fundación y de la educación chilena. Estas charlas fueron posibles gracias al aporte de la Corporación Británica de Punta Arenas, que financió la visita del especialista y su encuentro con los profesionales de la educación que integran el sistema de educación municipal de la comuna. Mario Weisblut, desde septiembre de 2008 y a raíz de una columna escrita por él y publicada en una revista, se desempeña como Coordinador Nacional de la Educación 2020, Movimiento Ciudadano que pretende lograr un mejoramiento sustantivo y equitativo del acceso y la calidad de la educación de todos los niños chilenos. Conversamos con él con respecto a la nueva iniciativa dada a conocer por el ministro de Educación Joaquín Lavín para potenciar la carrera de pedagogía y así mejorar la educación del país, a lo que manifestó encontrarse satisfecho con la propuesta, ya que esta es una de las tantas que ellos en la fundación plasmaron en un documento. Primero que nada, nosotros produjimos en abril del año pasado una hoja de ruta que está en nuestro sitio web que se llama la hoja de ruta 2009-2020 con 40 propuestas concretas para mejorar la educación. Una de las propuestas es la que acaba de proponer el ministro Lavín, así que estamos muy contentos, nosotros hemos venido cateteando por esa propuesta desde hace un año y medio. Se la propusimos al ministro Lavín en febrero de este año y estamos contentos de que lo hayan hecho. Ahora, quiero dejar muy claro de que eso solo no va a resolver el problema. O sea, se necesita, junto con eso, mejorar las escuelas de pedagogía, que no están en muy buena situación. Se necesita mejorar la carrera docente, ofrecerle mejores salarios a los profesores. Es decir, para que mejoremos el nivel de la pedagogía en Chile, esta es una medida fundamental, pero no es la única, es un conjunto de medidas. Finalmente indicó que se debe seguir entregando iniciativas como las ya dadas a conocer, ya que solo eso no mejora la educación, pero se necesita mejor calidad de docentes, mejores sueldos, entre otras medidas. Actualmente la fundación tiene más de 30.000 adherentes en todo el país y el coordinador espera que se lleguen a los 60.000. Los interesados pueden inscribirse en el sitio web www.educacion2020.cl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!